Regreso al pasado. Tenía que ser él. Apártese. Seguro que está perdiendo audición. Pero si tuviera usted la amabilidad de apartarse... Que tenga un buen día también, señor Bolton. ¡Mal educado! ¡Buenos días! ¿Qué pasa ahora? Carné y papeles del vehículo. ¿Alcohol? ¿Por la mañana? Anda ya. Está after sale. ¿Qué? ¿Jarabe para la tos? Papá, hasta aquí hemos llegado. Mi propio hijo. Menos mal que ya no está tu madre para verlo. Hola, Eric. ¿Qué tal, Liz? Te llevo a casa, papá. Escuela secundaria Longford Park. Lo siento, señor Simmons. De verdad, no ha sido aposta. Ah, eso ya lo he oído unas cuantas veces. Y de tu boca, concretamente. No puede dejar a mi madre al margen. Ya viene de camino. Todo tiene un límite en Luke Tackle. Habría que hacer algo. Adelante. Señor Simmons. Señora Tackle, la señora Kenwood, la psicóloga escolar. Ya, hola. Me temo que la situación se repite. Tenemos quejas de su hijo. Luke. ¿Qué ha pasado? Hoy hemos vuelto a presenciar cómo Luke no conseguía controlar su conducta. Es una forma de decirlo. Luke, ¿quieres decirme qué es lo que ha pasado? He alterado al profesor en biología. He estado inquieto. Ya, pero eso no ha sido todo. Me estaba balanceando y me he caído contra la mesa de Norman. ¿Y luego? Luego nos hemos... Y luego se han peleado. Continúa, Luke. Pues que se ha caído el acuario. ¿Qué? Seguro que han sido circunstancias desafortunadas y lo ha hecho sin querer. Yo responderé por los daños. Con eso no bastará esta vez, señora Tackle. No pienso permitir que su hijo destroce la escuela. Por ello, la próxima vez que ocurra algo así, me veré obligado a expulsarlo. En su día, hablamos de los rasgos del TDAH de Luke. Así es, y dijo que parecía un tipo leve. Pues me temo que se trata de una variante intermedia. Puede que vaya siendo hora de ir pensando en una medicación ligera. Luke no quiere tomar pastillas. No estoy zumbado. Nadie está diciendo eso, Luke. Pero no paras de meterte en problemas porque estás sobreexcitado y alterado. Podríamos probar con las pastillas durante el verano. ¡Mamá! Vale la pena intentarlo. Luke tiene que tranquilizarse. Que deje el móvil a un lado y nada de videojuegos. ¿Se van de vacaciones? Luke pasará el verano en plena naturaleza. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué? ¿Mucha tela? Bernard, ya te dije que no tenías que recogernos. Luke es mi hijo. Y pienso dar la cara por él. Sube. Vamos, que hay que comprar. ¿Pero qué ha pasado? Luego te cuento. Me voy en autobús. Vale, mamá. Sube, anda. También estaba la psicóloga. Y hemos acordado ir poco a poco con las pastillas. Ya sabes mi opinión al respecto. Ya, cuanto antes mejor. No soy el padre de Luke. No quiero entrometerme en su educación, pero... Pues entonces no lo hagas. Mira, Flora, es que no entiendo por qué tenéis que iros con tu madre, la verdad. Precisamente allí. Y dos semanas, nada menos. A Luke le vendrá bien el cambio. Pero a ti no. Si los tres días en Navidad ya se te hacen largos... Por mí no tienes que preocuparte. Y mi madre está encantada. Ya lo hemos hablado. ¿En serio crees que tu hijo va a mejorar allí? Tu madre se cree artista, pero es un desastre. El tren sale mañana. Por hoy no habrá más paradas en esta estación. Te lo he dicho. La abuela se ha olvidado. Vamos. Iremos el taxi. ¿Qué taxi? ¿Qué te pasa, tortuga? Venga, vamos. Típico de la abuela. ¿Qué pasa, mamá? ¿Abuela? ¡Hemos llegado! ¿Mamá? Pues sí, se ha olvidado. ¡Uy! Buenos días. ¿Ya estáis aquí? Pensaba ir a... ¿Recogernos a la estación? El tren se ha adelantado. El tren ha sido puntual. Bueno, pero aquí estáis. En fin. ¡Qué grande estás! ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? Desde Navidad. ¿Estás bien? ¿Quién era ese hombre? ¿Hablas de Shane? Se acaba de ir. ¿Shane? ¿Uno de tus... amigos artistas? Venga, instalaos. Yo mientras voy a vestirme. Bueno, a cambiarme, ¿vale? Oye, ¿la abuela se acuesta con ese tío? Eh, ni idea. Y eso no nos importa. ¿Estás a dieta por tu amante? No he tenido tiempo de ir a la compra. Ya supongo. Podemos pedir algo. Ahora hay servicios de comida por Internet. Guay. Prefiero cocinar algo. Pues tú misma. Estáis de vacaciones. Eso no implica que tengamos que comer mal. ¿No crees que estás exagerando un poco? Luego recojo esto. Ahora vamos a comprar. Bien. Y tú te vienes. Hola. ¿Ya oíste a la señorita Kengut? Que tenía que relajarme. Y hacer la compra estresa. Vale. Pero esto se acabó. ¿Estamos de vacaciones en la Edad Media? Que te diviertas relajándote, cariño. Sí, perfecto. Pero si es Eric. Eric Bolton, ¿lo conoces? Ven, vamos a saludarlo. Calla ti, mamá. Hace tiempo que volvió, se compró una de esas casitas de pescadores. Mamá, que no me apetece hablar con gente de mi pasado. Pero tienes que acordarte de Eric. Pasó cinco años en Ultramar, en Santa Elena. Vaya aventura, ¿eh? ¿Dónde pongo el té? De adolescentes pasabais mucho tiempo juntos. Claro que me acuerdo de Eric, mamá. Por eso no quiero verle, ¿vale? Por cierto, ¿y Luke? Está en el jardín con el móvil. ¿Por qué lo ha cogido otra vez? Ahora mismo se lo quito. ¿Y crees que funciona? La coacción, digo. Las normas sí que funcionan. Y no necesito consejos sobre la educación de los hijos. Tuyos no. Pues yo creo que mi hija me salió bien. Aunque debería relajarse un poco. ¡Ay, abuela! ¿Cómo te va? ¿Qué tal en el cole? ¿No te ha contado mamá lo que pasó? Claro que sí. Y me parecen unos exagerados. Por favor, que sois niños. Tu internet es súper lento. Ah, es lo que tiene el campo. ¿Has visto la casita por dentro? Puedes vivir ahí, estarás a tu bola. Pero con un wifi de mierda. Oye, Luke. ¿No quieres explorar la zona? No. Entonces ayuda a la abuela con el jardín. O puedes ayudarme con mis esculturas. No te vas a pasar el día aquí pegado al móvil, ¿vale? De acuerdo. Entonces iré a explorar la zona. Bien. Cenamos a las seis. En punto. Parece el ejército. Los niños requieren disciplina. Y más, Luke. Los niños deberían comer cuando tengan hambre. Ya. Según tú. ¿En qué tiene que ayudarme en el jardín? Para que esté bonito hay que cuidarlo, ¿no? A mí me gusta así. Qué bien que volvamos a estar de acuerdo en todo. ¿Qué haces tú por aquí? ¿Por qué? Porque es nuestro territorio. Tienes que pagar un peaje. ¿Pero qué dices? ¿En qué lo ibas a gastar? Si aquí no hay nada que comprar. ¡Estúpidos! Ya lo pillaremos. Privado. Prohibido el paso. ¡Quieto! ¡Largo de ese banco! ¿Qué se te ha perdido aquí, niño? ¿Aquí están todos locos? Esto es propiedad privada. Desde hace siglos. ¿Es familia de esos palurdos? ¿Cómo dices? ¿Qué está haciendo aquí? No es asunto tuyo. Fuera de aquí. Ahora mismo. ¿O qué? Oh. Creo que me voy a sentar en este banco a descansar. No, ni te atrevas. Siento mucho volver a molestarle. Tranquilo. ¿Cuándo ha visto los daños? Hace una hora. Esto es una catástrofe. Supongo que unos ladrones se llevaron toda la plomería anoche. Y la lluvia se ha colado por el techo. Ahora mismo aún no se nota, pero si se sigue empapando el revoque, estos frescos se destruirán de forma irreparable. Son muy antiguos. Del siglo XV. Esta locura tiene que parar. Haremos lo que podamos. Pero usted de momento vaya llamando al techador. ¿Y quién nos pagará el arreglo? Lo comentaré en el ayuntamiento. De algún sitio saldrá el dinero. Pero no me pregunte usted de dónde. ¿Cómo puedes tener tantas malas hierbas? De malas hierbas, nada. Es naturaleza. Me alegra que estéis aquí, aunque te cargues mi jardín. Ven, anda, que hay té. Todo parece seguir como siempre. Eso es, ¿que estás bien? Estupendamente. ¿Tiene algo que ver con el joven de esta mañana? Esa era Shane, mi manitas. ¿Y qué? ¿Es tu nuevo novio? Anda ya. Surgió, sin más. ¿Qué te pasa? Luke, ven un momento. ¿Has hecho algo? Yo no he hecho nada. Un zumbado me ha pegado. ¿Cómo? Me quiero ir. Aquí solo hay locos. Anda, ven. ¿Pero quién te ha pegado? No tengo ni idea. Un viejo muy raro. Oh, fijo que es Henry. ¿El señor Bolton? Desde que murió su mujer, vive solo en esa mansión. Está peleado con medio pueblo. O quizá me quede corta. Ya, pues a mi hijo no le vuelve a pegar. Lo aclararé. No es culpa tuya, Luke. Ven, siéntate conmigo. Eso está chalado. Yo que tú procuraría evitarlo. Ten, coge una. ¿Hola? Sí. ¿Está usted mal de la cabeza o qué le pasa? Le ha pegado a mi hijo. No debería haber ignorado los carteles. Privado significa privado. Pero eso no lo justifica. Ese niño es un descarado. Se ha sentado en el banco sin permiso. ¿Banco? ¿De qué banco habla? Olvídelo. Que vaya bien. Usted debe de ser Flora, la hija de Tackle. De Liz Tackle, sí. No me extraña. Lleváis la poca vergüenza en la sangre. No se olvidará de esto, señor Bolton. Los ladrones de metal han vuelto. No puede ser. Hace el favor de llamar a los chatarreros a ver si les han ofrecido planchas de plomo. Y... Llama al periódico. Puede que ellos sepan algo. Enseguida. Gracias. Buenos días. Quiero poner una denuncia. Le han pegado a mi hijo. Cuénteme qué ha pasado. ¿Conoce a Henry Bolton? Ah, sí. Le ha pegado una torta a mi hijo por acceder a su propiedad. Entiendo. ¿Quieres sentarse un momento? No, gracias. Voy a por el inspector. No es necesario. ¿Cómo? Hasta luego. ¿La conoces? Sí. ¿Qué quería? Tu padre le ha dado una torta a su hijo. Buenos días. Buenos días. Soy el inspector Bolton. Luke Tackle. ¿Eres el hijo de Flora Tackle? Sí. Quería hablar con tu madre. Gracias. ¿Has tenido un altercado con el señor Henry? No fue tanto. Bueno. ¿Conoces a ese chalado? Un poquito, sí. Henry es mi padre. Cuéntame qué pasó exactamente. Fue una discusión entre hombres. Hola, Flora. Eric. ¿Os conocéis? Sí. Vale. Guay. Me alegro de verte. Perdona por presentarme así. Lo de la denuncia ya está resuelto. ¿Puedo preguntar por qué? Venimos a descansar. Unas mini vacaciones. Pero nos iremos pronto, la verdad. Entiendo. ¿A qué te has dedicado estos años? ¿Dónde vives? A las afueras de Liverpool. ¿Cuánto hacía que no nos veíamos? Quizá le apetezca quedarse a comer. Mamá, no. Seguro que el inspector está liado. Que va, estoy en el descanso. Anda, ¿has visto? Entonces, ¿nos damos un paseo? Claro. Sí. Gracias por el té, Liz. No hay de qué. Te veo el lunes en el ayuntamiento. Es majete. Santa Elena es bella. Un peñasco verde en el Atlántico Sur. Menos de 5.000 habitantes. ¿Allí eras policía? Sí. En Jamestown. La capital. ¿Un sitio peligroso? Santa Elena tiene la cárcel más pequeña del mundo. Parece que hablaras de esto. ¿Y cómo es que te volviste? Aquí está mi hogar. Mi patria. Pero no me di cuenta hasta que me marché lejos. Me enteré de que murió tu madre. Lo siento. Me caía bien. Sí. Sí, hace dos años. Fue muy rápido. Pero mi padre se quedó hecho polvo. Renunció a la cátedra. Y ahora les hace la vida imposible a los demás. Normal. La quería mucho. Debe de ser horrible quedarse tan solo. ¿Y tú? Liz dice que te dedicas a la restauración. ¿Habéis hablado de mí? Solo le hice unas preguntas. De formación profesional. Pues estás bien informado. A mi madre le encanta hablar. Bernal es la fiabilidad personificada. Valoro eso de él. ¿No llevas alianza? Somos felices como estamos. Ya veo. Tú tampoco la llevas. Vuelvo a estar soltero. No encuentro a la adecuada. Mira, no tengo suerte. Siempre quise una familia, hijos... ¿En serio? Luke es... Sí, lo es. ¿No lo sabías? Antes, cuando tuve a Luke delante, lo sospeché. Fue un presentimiento. Entiendo que mi madre no te ha contado nada, ¿no? Nunca me he atrevido a preguntarle. Es que... ¿Qué le iba a preguntar? Hace 14 años. El caso es que además... No sé si sabe... No lo sabe. Nadie lo sabe. Y nadie lo sabrá. Flora, yo... Eric. Tú participaste y punto. Y Luke ya tiene bastantes problemas. Está aquí para relajarse. ¿Qué clase de problemas tiene? Aléjate de él, por favor. Tomaste una decisión en su día y sigue vigente. Me alegra volver a verte, Eric. Que vaya bien. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal el día? Bien, nada fuera de lo normal. ¿Y el tuyo? Muy aburrido sin ti. ¿Qué tal te va con tu madre? Bien, mejor de lo esperado. ¿Y cómo está Luke? ¿Lleva bien lo de estar sin el móvil? Bueno, espero no haberme equivocado, pero lo he obligado por su bien. ¿Y nadie me echa de menos? Sí, pues claro, pero en mi antigua cama no hay mucho espacio. Me basta con tener espacio en tu corazón. ¡Qué romántico! Buenas noches. Buenas noches. Luke, deja ya eso. Tras el robo de parte del techo de la iglesia de St. James, unos frescos de 500 años de antigüedad han resultado dañados y deben ser restaurados. ¿No te interesa? ¿Por qué? ¿Eres restauradora? Luke, ya está bien. ¡Ay, ya voy! ¡Solo este nivel! Ya no me dedico a los cuadros y menos a frescos antiguos. ¿Cree que trabajabas en el museo? Sí. Me ocupe de la ventilación, de la temperatura ambiente, para que no se produzcan ese tipo de daños. ¡Qué mierda! Luke, es un incordio. Al menos échales un vistazo. Me parece interesante. ¡Qué mierda! ¿Pero qué pasa ahora? ¡No tengo internet! ¿Qué hago? ¿En serio? ¡Qué extraño! Será un problema de cobertura. Es lo que tiene el campo. Luke, me gustaría empezar con las pastillas. No sirven de nada. Venga, vamos a probar. Voy a la farmacia. Y de momento se acabó el jueguecito. ¿Las has probado ya? No. Pues venga, adelante. ¡Qué buena pinta tienen! Flora. Eric. ¿Qué tal? No he venido por lo que crees. Estoy aquí por el ayuntamiento. En una iglesia de aquí cerca... Se han dañado unos frescos, lo sé. Pero no es mi especialidad. Aquí no hay nadie que entienda de eso. ¿Lo harías? Bueno. Puedo echarles un vistazo. No se ve nada, ¿no? Puede que el vicario exagere. No se ve nada aún. Pero el agua sí que ha provocado daños. Gracias. De nada. Este es San Cristóbal... ...llevando al niño Jesús a hombros por el agua. Y el peso del mundo con él. Y aquí vemos a Jesús... ...con sus cinco llagas. Realmente impresionante. Sí, eso creo yo. Habría que hacer algo al respecto. Los frescos podrían quedar destruidos... ...para siempre. ¿Nos ayudas? Bueno, al pueblo, quiero decir. Al pueblo. Ya. Vale, pero voy a necesitar mis herramientas. Y deberíamos secar las paredes. Por casualidad, ¿tenéis un deshumidificador? Yo me ocupo de eso. Bien. Esto no es privado. No he venido a echarte. Ni a discutir contigo. Quería pedirte disculpas. Lo de la bofetada no estuvo bien. Ya. Yo también lo provoqué. ¿Tienes valor? Eso no se ve hoy en día. ¿Por qué no debías sentarme en el banco? Espero que pases un día fantástico aquí... ...y en plena naturaleza. ¿Qué hace usted aquí, Henry? Con los prismáticos, digo. Señor Henry. Observar pájaros. ¿No se aburre? ¿Aburrirme? No me he aburrido jamás. Voy en busca del pardillo común de Cornualles. Puede dejar de buscar. En Internet pone que esa ave ya se ha extinguido. No te puedes creer todo lo que veas en Internet. Ni tampoco todo lo que digan los ancianos. Ahora me gustaría continuar con mi tarea. Solo. Por si no me has entendido... ¡Déjame en paz! Mi abuela tiene razón. Está usted loco. Ella de locura entiende un rato. Tan loco no puede estar. Al fin y al cabo es profesor en Cambridge. Lo pone en Internet. Emérito. ¿Es algo malo? ¿Qué pasa ahora? Es un recordatorio. Perdone, debo tomarme la pastilla. ¿Estás enfermo, chico? No lo sé. Puede que te dé a H. De grado intermedio, al parecer. Los médicos siempre se inventan algo... cuando no te ajustas al esquema. Que no puedas estarte quieto ocho horas... no significa que estés enfermo. ¿Quiere decir que no tengo TDAH? Si lo tienes, yo también. ¿Cómo sabe eso? ¡Shh! judías, huevos, salchichas, bacon... Deberías tomar vitaminas. Que me ayudes con la compra no implica que me des consejos nutricionales. No es porque yo quiera. ¿Tú me quitaste el carnal de conducir? Porque eres un peligro, para ti y para los demás. Brutalidad policial. Anda, la que faltaba. Yo estaba primero. Es increíble. Debería ir a ver a un psicólogo. Gracias, Eric. No hay de qué. Que vaya bien el día, Liz. Gracias, igualmente. Que vaya bien el día, Liz. Menudo blandengue. Sí que deberías ir a un psicólogo. Este niño cada vez es más pesado. ¿Por qué te espera, Luke, aquí? ¿Por qué me espera su abuela delante de la tienda del pueblo? Buenos días, señor Henry. ¿Puedo acompañarle hoy? No, hoy no. Hola, Luke. Me alegra verte. ¿Hoy tu padre no va a observar pájaros? La verdad es que lo hace a diario. ¿Os ayudo? Ya puedo yo. Gracias. Que vaya bien. Hombre, gracias. Voy a guardarlo. ¿Tú vives aquí? Ya no. Pero me crié aquí. Y mi familia lleva en esta casa desde hace muchas generaciones. Echa un vistazo. ¿Qué hay que hacer para deshacerse de ti? Qué cuarto tan chulo. Pero, ¿por qué dice que hay animales muertos? ¿Los mató usted? Ah, de eso se encargó mi abuelo. Pero iba a cazar con él cuando tenía tus años. ¿Y tiene un arma? No. No sería buena idea, ¿sabes? Bah, bah, bah. Usted sí que mola. Deberías irte. Tu madre estará preocupada. Vuelve mañana. Y te llevo conmigo. Que tú también molas. Hasta mañana. Te cae bien. ¿Sí? Este es taludo e intransigente. Y no un blandengue. Me tengo que ir, papá. ¿Dónde están los viejos prismáticos de mi abuelo? Podría usarlos el niño. Eso, y ahora lo bajamos a la vez, ¿vale? Ahí. Muy bien. Para ti todo tiene que estar siempre al cien por cien. Al ciento veinte. Ya veo. Sí, es normal. Me crío una mujer caótica. Siempre me ha gustado, Liz. Es una mujer estupenda. Sí, pero una madre horrible. En su casa actuábamos como niños. No como en la mía. Siempre con tanta norma. Ya ves, yo las envidiaba. Siempre comíais a las doce en punto. Me encantaba. Y luego el paseo obligatorio. Lloviera o tronara. Éramos distintos. Y, aun así, éramos inseparables. Quizás sea verdad lo de que las mujeres y los hombres no pueden ser amigos. Yo creo que lo que hay que hacer es dejarlo en amistad. No surgen problemas. Hay algo que nos une aún. ¿No? Luke. No. Mira, puedo llegar a entender que quieras dejarme al margen. Pero, ¿por qué debe pagar Luke el que yo cometiera un error en su día? ¿Te han dicho cuándo traerán el deshumidificador? Lo necesitamos ya. Depende del ayuntamiento. Voy a hacer presión. Nos vemos esta noche. Y hablamos del tema. Con una cerveza. Una cerveza está bien. Luego tengo entrenamiento. Llevo el equipo de kayak infantil. ¿Me recoges en el puerto sobre las siete? Vale. Hola. Hola. El timbre ya está arreglado. Bien. ¿Qué te debo? Una cena. Con postre. Oye, oye. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿Te avergüenzas de mí? No, estoy trabajando. Pero te echo de menos. Echo de menos eso. Ahora mismo no puedo, ¿vale? Yo te llamo. Vale. El arreglo es gratis. Y tú... Cuídate mucho. Liz. Oye, ¿ese no era tu manitas? Ajá. Ha arreglado el timbre. Mmm, qué bien. ¿Sabes dónde anda Luke? Sí. Y ha dicho que se iba por ahí. Ni siquiera ha preguntado por el router. Mira, qué bien. ¿Y tú? ¿Vas a salir? Sí. Muy elegante. Depende de para qué. Tengo otra reunión. Por lo de los frascos. Es sobre un deshumidificador para la iglesia. Ah. Entiendo. En fin. Hasta luego. Entiendo. No, no. ¡Buen entrenamiento! Eso es todo por hoy. Gracias. ¡Hola! ¿Llegas pronto? Pues sí. Me cambio en un momento. Vale. Estaba muy enamorado de ti. Y siento mucho haberme... ¿Por qué? Fui yo la que te sedujo en la fiesta de fin de curso. Nunca he deseado tanto algo. Pero lo cambió todo. Sí. Estuve intentando contactar contigo. ¿No recibiste mis cartas? Sí. Pero... No quise abrirlas. Todo era un poco caótico. Debimos haber hablado. Ya hablamos. Te dije que estaba embarazada y... Jamás olvidaré tu respuesta. Tienes que abortar. Quise disculparme. Pero ya no estabas aquí. ¿Qué querías que hiciera? ¿Quedarme aquí y ser madre soltera con 18 años? ¿Igual que mi madre? ¿Sabes que siempre quise irme? Hice un ciclo formativo en Liverpool. Sin ayuda de nadie. Y sola lo he conseguido. Hice un ciclo formativo en patience. ¡No! Me voy, no he quedado con alguien. Oh, ¿con quién? No los conoces, son unos niños del pueblo. Pues nada, diviértete. Gracias. ¿Qué tal tu reunión con Eric? ¿Tú cómo sabes que era él? No te pusiste tan guapa para el deshumidificador. Mamá, tenemos que hablar. ¿Sí? No me quedé embarazada al llegar a Liverpool. ¿Cómo? Ya estaba de diez semanas cuando me fui. Pero, ¿por qué no dijiste nada? Me daba vergüenza. ¿Te habría apoyado? Quería lograrlo sin ti y sin tu dinero. Es en el padre. Que es Eric, ¿verdad? Sí. Pero nunca vio a Luke. ¿Y por qué no? ¿Él no quería? ¿O eras tú quien no quería? Aquí se amontonaban sus cartas y ha preguntado mucho por ti desde que volvió de Santa Helena. ¿De verdad? Sí. ¿Y lo sabe Luke? Que va, ni quiero que lo sepa. ¿Pero por qué? Porque no quiero y punto. Promete no contárselo. Como quieras. ¿Y qué dice Eric de eso? ¿Cómo ha reaccionado? Como tú. No lo entiende, pero lo acepta. ¿Y por qué estás tan inquieta entonces? No estoy inquieta. A mí no hace falta que me digas la verdad. Toma. Los naturalistas también comemos. Gracias. Anoche estuve investigando sobre el tema. Mi consejo personal es que dejes de tomarte esas pastillas. Pero tengo los síntomas. No me puedo estar quieto, se me olvidan las cosas. Pero no por eso estás enfermo. Es cierto que hay niños a los que se les recetan esos medicamentos porque les ayudan a enderezar su vida. Me meto en muchos líos en el cole. Puede que hasta me expulsen. Necesitas comprensión, necesitas una afición interesante, necesitas movimiento y sobre todo amigos. Pues a quien necesito es a ti. Ya. No le des más vueltas. Estás bien como estás, tú tranquilo. ¿Qué era eso? ¿El qué? Ahí, a las doce. ¿Serán los ladrones de metal? Anda ya. Que sí, pretenden robar algo más. ¿A plena luz del día? Vamos, los pillaremos. ¡Quieto! Quizá necesite pastillas. ¡Espera! ¡Vaya tela! De ahí nos salen. No puedes hacer eso. Voy a por la policía. ¡Luke, espera, hombre! Oiga, perdone. Me parece que nos han encerrado sin querer. Somos los inspectores. Disculpen, caballeros. Lo siento. Adelante. ¡Los tenemos! ¿A quiénes tenéis? A los ladrones de metal. Los hemos encerrado ahí. Luke, son los inspectores del consorcio. Autorizan los fondos para la restauración de las iglesias. La culpa ha sido mía. ¿Qué va? Ha sido yo. Caballeros, perdón por el malentendido. Me temo que les han confundido con los ladrones. Bienvenidos. Buenos días. Hola. Como ven, intentamos proteger nuestro patrimonio cultural. En ese caso, no presentaremos ninguna denuncia. Luke, voy a llevarte con tu abuela. Y ustedes entren por delante, por favor. Les están esperando. Y tú, papá, vete a casa. A la orden. Así que usted es nuestra salvadora. Flora Cackel, buenos días. Y ustedes los señores del consorcio. Yo soy Stevens. Y yo, Carlos Gond. Encantada. Bienvenidos a St. James. Una joya del siglo XV. Los ladrones también actuaron aquí. Sí. Bueno, parece que no hay demasiados daños. El revoque de cal no está demasiado afectado. El ayuntamiento reaccionó a tiempo. Han mandado cerrar el techo de manera provisional. ¿Y qué gastos ha calculado usted? Pues, tengo que limpiar las paredes en seco con unas esponjas especiales. Y luego fijar la capa de pintura antigua con sustancias químicas. Después un par de retoques y habremos arreglado lo más gordo. Parece que los costes estarán dentro de lo razonable. Sí, eso creo. Nos quita un peso de encima. Estaremos encantados de asumir la reparación. Genial. Pues nada. Bueno, señores. Muchas gracias. Oye, no te rayes. No ha pasado nada. Estoy en un lío. Quedará entre nosotros. En el cole me amonestarían. Y mi madre y Bernard estarían muy decepcionados. ¿Bernard? El novio de mi madre. No lo aguanto. ¿Por qué? Parece simpático. Pero es por gustarle a mi madre. Yo le molesto. Mira, si tú fueras mi padre me iría mejor. ¿Vienes mucho a casa de tu abuela? Qué va. Porque mi abuela y mi madre no se aguantan. Tu abuela es guay. Igual que tú. El cinturón. El cinturón. Hola, Luke. Quiero que veas lo que he hecho. Dime, ¿qué te parece? Ida de olla total. ¿Ida de olla? Vale. No lo entiendo. En nuestra familia estamos todos majaras. Pero solo yo tomo pastillas. Un momento, ¿tú crees que yo estoy majara? Pues claro. Las abuelas normales hacen muffins. ¿Y tú? Así que estoy majara. Pues tengo una pasada de casita. Ven, vamos a echarle un vistazo. No, pero sí es súper cutre. De eso nada. Hay que adecentarla. Y luego podrás dormir, traer a tus amigos. Ya. ¿Qué amigos? Pasa. Pasa. Hola, Flora. Eric. Perdón por el retraso. ¿Qué tal ha ido? Bien. El consorcio asume los gastos. Anda. Ahí está por fin el deshumidificador. Sí. Lo acaban de traer. Perfecto. ¿Puedes con ello? Pues claro. Mis herramientas llegarán mañana. Ya. Entonces, genial. Sí. Oye, sobre lo de ayer, solo quería decirte que lo siento mucho. Dijiste lo que ya sospechaba que ibas a decirme. Reaccioné mal. Debería haberme contenido. Sabes, eras mi mejor amigo, pero estaba súper enamorada de ti. ¿Estabas enamorada de mí? Pues claro. Pero hace tiempo de eso. Y ahora soy feliz con Bernard. Y no podemos volver atrás. Pero quizá podríamos ser solo amigos. ¿Amigos? Vale. Bien. Bueno, voy a ir tirando. Sí. Yo tengo tarea aquí. Nos vemos. Oye. Qué bien está esto. Lo hemos hecho la abuela y yo. ¿Y no tienes wifi? No es para tanto. Y me han prestado un libro. Anda, ¿te interesan las aves? Sí, un poco. ¿Es de tus nuevos amigos? Sí. Siento tener tan poco tiempo para ti. No lo había planeado así. No pasa nada. No estás enfadado porque esté todo el día liada en la iglesia. Estoy todo el día por ahí y... También está la abuela. Por cierto, el policía, ese tal Eric, es amigo tuyo. ¿De dónde te sacas eso? No sé. Me cae bien. Era mi mejor amigo cuando tenía tu edad. ¿Sí? ¿Amigos normales o...? Amigos. Desde el primer curso. Llevábamos muchos sin vernos. ¿Sabes qué? Creo que las pastillas te están ayudando. No sé yo. ¿Eso piensas? Buenas noches, cielo. Buenas noches. Que descanses. Te quiero. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Ya está dormido? Caerá pronto. Y nos han dado la financiación para los frescos. Bien. Genial. ¿Nos? ¿Todo bien con Eric otra vez? ¿Sabes? Creo que Luke tiene derecho a saber quién es su padre. Seguro que te habrá preguntado por él. Claro que lo ha hecho. Y le dije que nunca llegué a vivir con ese hombre y que no sabía dónde vivía, lo cual era cierto. ¿No crees? Sí, pero ahora lo sabes. Y está claro que ese hombre se interesa por su hijo. No lo he hecho en 14 años. No, ¿estás segura? ¿Qué más da? No se trata de Eric, sino de Luke. Claro. Pero me da la sensación de que se trata de ti. ¿No piensas abrir? ¿No piensas abrir? Shane. Quedamos en el... Quedaste tú. Pero no quiero esperar otras dos semanas a que me llames. O quizá tres semanas. Quería preguntarte si estás libre este fin de... Y cocino para los dos Se lo he contado a mi madre Quiere conocerte ¿Que tu madre quiere conocerme? Pensaba... Que había algo más entre nosotros O que podía haberlo No te ofendas, pero esto va demasiado deprisa Si nos conocemos desde hace dos años Ya, pero mi hija está de visita En otro momento, quizá O tráetela y ya está No, Shane, por favor Yo te llamo, ¿vale? Qué complicada eres ¿Por qué no le dices a Shane lo que hay? Él sabe que no busco nada serio ¿Y qué buscas? Diversión Nada serio ¿Y eso te hará feliz para siempre? ¿Qué dices de para siempre? Tú tienes a Bernard para siempre, ¿y qué? ¿Eres feliz? Pero no se trata de eso Tengo responsabilidades ¿Te has parado a pensar alguna vez En cómo están los otros? ¿En cómo estará Shane? Voy a ponerlas en agua Buenas noches Shane, espera Lo siento, perdóname, por favor No, lo siento yo No tendría que haberme presentado así Y mi madre No, espera No sé, a lo mejor tu madre y yo Podríamos quedar un día Para tomar el día A las mujeres mayores Nos gusta eso Pero necesitas a una mujer Que encaje contigo Y no soy yo Has sido muy bonito Pero No quiero hacerte ilusiones Cuídate, ¿vale? Cuídate, ¿vale? Ya está bien por hoy Nos vemos el viernes Son unos salvajes Una edad difícil Antes de que hagan tonterías Mejor que se desfoguen aquí Cuando pienso en las tonterías Que nosotros hacíamos Nuestros paseos en moto ¡Cierto! ¿Todavía la tienes? Me temo que aquí no hay frailecillos Solo hay gaviotas Tienes que tener paciencia Me ha parecido oír un reclamo Suena como Una bisagra oxidada Lo sé Y suelen llamarse tres veces seguidas Haciendo pausas Sí, 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 sí Aprendes deprisa Las gaviotas son aves muy curiosas Atacan hasta a los perros Mataron a uno hace bien poco ¿En serio? Sí Como lo oyes Igual que con Hitchcock ¿Quién es Hitchcock? Hola Tampoco es un frailecillo Solo es mi abuela Es una reserva natural Aquí está prohibido bañarse Y nos va a espantar A todas las aves Está zumbada Niño Eso no se dice de una abuela Aunque sea verdad ¡Hala! Sigue aquí Ya ves ¿Aún funciona? Ni idea Llevo años sin cogerla ¡En marcha! No tan depresa Es que tiene miedo Jovencita Just give me Give me something new So I can see the world From a different point of view I do believe The best is yet to come This love is beautiful You let it just roll on In the new In the new In the new I will follow you In the new There's nothing else I wanna do Jovencita Iba usted muy deprisa Por la carretera ¿Demasiado? Para nada Menos mal que íbamos a ser amigos Pero ha estado bien Súper bien Pero ahora tengo que volver Lo que acaba de pasar No, no ha sido un error Para mí no Te quiero Y siempre te he querido El resto Solo puedes decidirlo tú No hay nada que decidir Yo tengo mi vida Y tú la tuya Y así seguirás siendo Buenos días, mamá Creo que está en el jardín ¿Pero qué haces tú aquí? Traer tus herramientas Bien, ¿no? Menuda sorpresa Estaba deseando verte Y salvarte del malvado dragón He reservado un hotel Uno súper exclusivo Vaya Unas mini vacaciones Para ir a nuestro aire Sí Voy a ducharme ¿Qué haces tú aquí? Hola, Luke Yo también me alegro de verte Es que quería pasar unos días con vosotros Cerca de aquí hay un hotel precioso ¿Tienen esta escuela de surf? ¿Qué te parece? Olvídalo Si tanto le gusta esto a Luke Podemos irnos solos Hay piscina Sauna Masajes Y tienen una bodega estupenda He aceptado un proyecto Di mi palabra Entiendo Pues entonces solo nos queda una opción Que durmamos aquí los dos Si tu madre lo permite No es tan mala Tienes razón Es aún peor ¿No te alegras de que esté aquí? Claro ¿Habíamos quedado? No Pero paso de estar en casa de mi abuela ¿Hay jaleo? Bernard está allí Es el líder de mi madre ¿Tu padrastro? No No están casados Bernard quiere Que vayamos a un hotel para guiles Bueno Observar a Viscano Viejo Tampoco es tan divertido Pero yo quiero quedarme aquí Con mi abuela Y contigo Ya Ve yendo hacia la biblioteca Ahora voy yo Eric ¿Puedes venir? Tenemos un problema ¿Por qué tengo que haber liado nada? No Te espero aquí Pero date prisa ¿Vale? Bernard se va a quedar aquí En mi habitación Ha cancelado el hotel ¿Querías que lo largara? No, claro que no Además, ahora mismo rebosas, felicidad ¿Qué quieres decir con eso? Parece que se te haya muerto alguien ¿Ha pasado algo? No ¿Sabes lo de Eric? Mamá Quédate al margen No De eso nada Creo que Bernard No es adecuado para ti Solo te ayuda a desperdiciar tu vida ¿Y lo dices precisamente tú? ¿Pero qué sabes tú de mi vida? ¿Acaso sabes lo que es importante para mí? Bernard fue el primero que me apoyó de verdad He tenido que arreglarmela siempre sola Te dejé a tu aire Siempre quise que pudieras actuar con total libertad Lo que pasa es que estabas centrada en ti misma Es que... Es que era distinta Nunca quise una madre distinta Quería una madre normal El caso es que no querías asumir responsabilidades Ni con una hija Ni con una pareja Te haces llamar artista Y vives aquí de la herencia del abuelo Y actúas como un adolescente con tus aventuras Incluso ahora con Shane Anoche mismo dejé a Shane Y sí, quizá tenga razón Quizá piense demasiado en mí Pero... Solo espero y te deseo que te las arregles mejor con tu método Completamente normal Será mejor que nos vayamos a casa Hola, papá ¿Qué pasa? Por lo que parece, el chico no tiene padre Y su madre vive con un hombre Un tío de lo peor Que se acaba de presentar aquí Y quiere llevarse a Luke y a su madre Las vacaciones se terminan Hacía años que no pasaba días tan buenos como estos No tengo nietos No tengo a nadie Aparte de ti, claro Papá Quiero que sepas Que Luke es tu nieto Haz el favor de no gastar bromitas ¿Quieres? Yo lo he sabido hace un par de días Su madre, Flora, y yo Tuvimos algo hace tiempo Luke no tiene ni idea Debo alejarme de él Flora me hizo prometérselo ¿Y me lo dices así? Como si nada Papá Compréndelo No podía decírtelo Era una promesa Abierta tu promesa Papá Tiene que quedar entre nosotros ¿Me oyes? Por el bien de Luke Hola Luke Dime ¿No deberías estar ya en casa? Paso de volver mientras Bernard siga allí Pero eso no puede ser ¿Y por qué no? Le darías un disgusto a tu madre Venga Te llevo a casa ¿Volveremos a vernos? Eso espero Luke Por favor Bueno Yo me voy Prométeme Que no volverás a huir Anda Estás aquí ¿Qué ha pasado? Luke No pasa nada Solo le he traído a casa Gracias señor Bolton Eric Hola Flora ¿Os conocéis? Sí Yo me encargo Gracias Bernard Esto no es lo que acordamos Ya lo sé Pero ¿Pero qué? He cumplido el acuerdo al que llegamos Solo he traído a Luke ¿Por qué? Se había ido Y no quería volver a casa Creo que sabes por qué Adiós Flora Ese Eric Es el padre de Luke ¿Te marchaste de aquí por él? Sí Pero no sabía que había vuelto a vivir aquí Te chocaría volver a verlo Después de tantos años No creas ¿Sabe lo de Luke? Lo Lo sospecho ¿Y cómo se lo ha tomado Luke? No lo sabe Y debe seguir siendo así Porque ahora Lo desestabilizaría ¿Te ha desestabilizado a ti? No ¿Sabes qué? Creo Que lo mejor será Que nos vayamos a casa Mañana temprano ¿Vale? Deberíamos ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, mamá Buenos días ¿Os vais de verdad? Sí Voy a la iglesia por mis cosas ¿Y qué va a pasar con los frescos? Ya lo solucionarán Es mejor así Créeme Mamá En cuanto a lo de ayer Te pido perdón No No tienes por qué Tenía razón en todo En fin Pues me voy Flora, yo también quiero pedirte perdón Me da muchísima pena cuando pienso Cuando pienso en cómo te fuiste de casa Sola, embarazada ¿Qué clase de madre soy como para no haberlo visto? No Es verdad que siempre estaba muy centrada en mí misma Y lo sigo estando No tengo ningún derecho a meterme en tu vida Es increíble todo lo que has conseguido Gracias ¿Sabes qué? Y hablaré con Luke Lo prometo Ven Menudas dos lumbreras Más tontos y no nacéis Mira que venderle el plomo al único chatarrero de la zona Que espabilados Venga, sentaos ¿Robasteis las planchas del techo de la iglesia? Y se las llevaron en su carro Todo delante de nuestras narices ¿Tú los entrenas? Para remar, no para robar Llamaré a vuestro padre ¿Es necesario? Nos va a dar una paliza Vale Os llevo a casa Y hablo con él Eric No permitiré que el niño desaparezca por las buenas de nuestra vida ¿Y qué vas a hacer al respecto? Su madre debe decirle la verdad O nosotros Es de los nuestros Esa decisión Debemos dejársela a Flora Solo quieres escaquearte No seas cobarde Perdona No quería decir eso ¿Por qué? En su momento la cagué Ya no puedo cambiarlo Anda ya Pero si no luchas Ya has perdido Tienes que ser mejor padre de lo que lo fui yo Enhorabuena por darte cuenta Hijo Sé que me volvía algo especial Tras la muerte de tu madre Pero tengo muy claro Por qué volviste Sabías que te necesitaba Pero ahora Me necesitas tú a mí Papá Que ya no tienes carné No tienes tú ¿Quiere atropellarme otra vez? ¿Podemos hablar un momento? No sé de qué Por favor Ya sé Que no me soporta Ni yo ni nadie No he sido muy agradable con usted Eso lo reconozco Hombre Tampoco usted conmigo Pero esta tontería se debe acabar Ayer me enteré De que hay algo que nos une Luke Nuestro nieto Y no quiero perder al niño Ya perdí a mi mujer de forma muy prematura Y no soportaría otra pérdida No sé qué debo hacer ¿Me está pidiendo consejo? Sí Pues vamos a hablar Bien Pero no aquí En plena carretera Eric Lo siento Nos vamos hoy Quería Quería explicártelo todo Los frescos Olvídate de los frescos Te debo una explicación Luke estaba ayer con mi padre ¿Cómo? Han estado pasando juntos mucho tiempo Se han hecho amigos ¿Qué? ¿Luke y tu padre? Sí, pero Luke aún sigue sin saber que Henry es su abuelo Aunque a mi padre tuve que decírselo ayer No me quedó otra Y tú También deberías decírselo a Luke ¿A qué viene esto? Nunca te has interesado Sí que lo he hecho y tú lo sabes Eres policía, pudiste encontrarnos ¿Te habría gustado que me presentara con exigencias en tu puerta? No se trata de mis exigencias Ni de las tuyas Solo se trata de Luke Tienes todo el derecho a rechazarme Me lo merezco No me interpondré en tu camino Ni quiero quitarte nada Pero solo Luke Tiene derecho a no aceptarme como padre Sí Quizá tengas razón Se lo diremos ¿Juntos? ¿Estás aquí? ¿Y tu maleta? Queremos irnos Querrás tú Yo quiero quedarme Sabes que no puede ser Tú no quieres quedarte Yo sí Aquí tengo amigos Pues vaya amigos tienes Que te mienten ¿Qué? Ya sé que no te caigo muy bien Pero tú a mí sí Por eso siempre he sido sincero contigo Ese Eric es tu padre Ahora ya lo sabes ¡Mientes! Eso no es verdad No te miento Ayer mismo me enteré De que Eric Es tu padre Yo siempre he estado ahí para ti He soportado tus ataques de celos Y pagado todos tus destrozos Y a cambio solo pido un poco de respeto Nos vamos en media hora Prepárate Luke vuelve aquí ¿Qué sitio tan maravilloso? Debería usted pintarlo La he observado Por casualidad Claro Sí, claro Usted normalmente observa aves ¿Aves acuáticas también? Vi el reflejo de sus prismáticos Mientras me bañaba Luke estaba conmigo Es muy listo Sí, muy listo Y honrado Sí, muy sincero Sí Mi hija me ha prometido Que le va a decir a Luke Quién es su padre Que usted es su abuelo Y Si Luke quiere Volverá a ver a su nieto La verdad es que creo que nos une alguna cosa más Los dos hemos cometido errores Con nuestros hijos Cuando pasaban por aquella Situación difícil y desesperada No confiaron en nosotros Ya La edad no nos impide hacer tonterías Qué bien que retomes viejas amistades Mientras te espero aquí Hemos decidido hablar con Luke Se ha ido corriendo ¿Qué? Si queríais decirle la verdad Llegáis tarde Ya lo he hecho yo ¿Qué has hecho? ¿Qué? Estaba conmocionado Se habrá alargado por eso Voy a ir a buscarlo Me parece que tenéis cosas que aclarar Pero bueno, estás loco Oye, se me ha escapado ¿Que se te ha escapado? ¿Tienes idea de lo que le acabas de hacer a Luke? ¿Lo que le he hecho yo? No es mi red de mentiras La que se está cayendo a pedazos, Flora ¿Ponemos las cartas sobre la mesa? Adelante La verdad es que en tu mundo Todo gira en torno a Luke Porque tienes remordimientos Reconoce que tienes celos de Luke Se lo has contado por eso Pretendes hacerle daño Ya basta Tu madre excéntrica Tu hijo consentido Pero sobre todo estoy harto de ti ¿Te quedas aquí? Si Lamento Que te enteraras así ¿Sabes? Yo estaba enamorado de tu madre Y un buen día vino y me dijo Que estaba embarazada De ti No sabía cómo reaccionar Estaba abrumado Y ahora estás aquí Y eres un chico genial Entonces Tu madre decidió Que ya no deseaba tenerme en su vida Y también quiso Apartarme de la tuya Pero es importante que lo sepas Tu madre No hizo nada mal Fui yo Creo Que debería ir a verla Que vaya bien Papá Que vaya bien Hijo mío Hasta pronto Esperemos Luke Hola mamá Ya iba a salir a buscarte Lo siento mucho Eric me lo ha explicado todo O sea Mi padre Ya está aclarado Por mí podemos irnos ya a casa No nos vamos Ok Ven Voy a explicártelo Hola Ya voy Aquí estás otra vez He vuelto abuelo He oído bien Abuelo Sí Eso dicho Le dejo a solas Para que pueda hablar tranquilamente Con su nieto Señor Henry Con Henry basta Gracias Flora No hay de qué Bueno Pues ven conmigo Nuestra familia apareció por primera vez En un documento real Allá por el 1412 Este Tuvo una muerte horrible Lo decapitaron En fin Y todas Esas personas Que puedes ver ahí Eran tus antepasados Mi abuela también Claro Tu abuela también Por ambas partes Procedes De gente Muy pero que muy Decente No perfecta Pero Decente Bernard me dio lo que llevaba tiempo buscando Fiabilidad Y respeto Siempre estaba ahí para mí Pero tenía que tragar mucho Porque Luke no llegó a aceptarlo Así que Hacía tiempo Que no éramos felices ¿Y ahora? Ni idea Hacía 15 años Que no tenía Ningún plan Sienta bien ¿Y sabe Ya Eric Que te quedas? No No quería salirle con eso Mañana es sábado Y Libra Podremos hablar con calma Sí ¿Por qué no? Lo mejor Es una cosa Tras otra Aunque También podría ir A verlo ahora ¿Cómo? ¿Así sin más? A ver si te vas a volver Tan caótica Como tu madre Bueno Un poco del caos de mi madre No me vendrá mal ¿No? Te quiero mucho Eric Vaya No esperaba volver a verte Dijiste que Debía decidir Pues Aquí estoy Luke y yo Nos quedamos Oye papá ¿Cuándo podré coger la moto? Cuando tengas edad suficiente Venga ya Si soy familia Del sheriff del pueblo Que no le pasa ni una Ni a su propio hijo Sí Papá Pero la moto No es del abuelo Seguro que me deja cogerla ¿Qué te apuestas? Venga Siéntate Aquí me sentaba Siempre con mi mujer Era nuestro sitio Uy No, no, no Por favor No pasa nada Ahí está Ahí está Sí, ahí está ¿Ahí está quién? El partillo Como un de cornualles Por fin Por fin Por fin ¿Dónde está mi cámara? Pero ¿dónde está mi cámara? Ya se ha ido Venga, foto ¿Dónde está mi cámara? No Light, 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 light Night to myself Oh Oh ¡Gracias por ver!